¡Hola chicas y chicos! Yo soy Kaira Mayrima y nos encontramos en Escencio Oriental. Bueno, primero que nada aclararles que no me he pasado con el maquillaje, con el colorete, todas esas cosas. Tengo partes de la cara blanca y partes de la cara muy roja, como pueden ver. Y si me sigues en Instagram sabrás que el miércoles me fui a la playa y me quemé muchísimo. De verdad, ahora mismo no porque han pasado días y la piel pues vuelve otra vez a su color, o por lo menos en mi caso. Pero de verdad que estaba muy, muy, muy roja. Y también por eso me he tenido que esperar un poquito a última hora para grabar el vídeo porque si no... Bueno, la semana pasada les hice una pregunta en la página de Facebook de Escencio Oriental, preguntándoles de qué sería ese vídeo de esa semana y solo una persona la contestó bien. Y decidí que la persona que acierte el vídeo o la sección, que es mucho más fácil, que acierte de qué será el vídeo de la semana o de qué sección será, pues sea el seguidor o la seguidora o los seguidores de la semana. Así que la seguidora de la semana pasada fue Yuli Ríos. Muchas felicidades, Yuli. Sigue concursando a ver si en otra semana también acierta. Y bueno, justo después de que termine de grabar este vídeo, les haré la pregunta en la página de Facebook. Y cuando esté editando, pues lo pondré por aquí a ver quién acertó esta semana y quién es el seguidor o la seguidora de la semana. Y quien haya acertado, pues que no se preocupe que le haré su mención también en el próximo vídeo de la próxima semana. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar hoy con los favoritos del mes, ¿sí? Yo sé que es una de las secciones que a muchos no les gusta porque a ustedes les encantan los belidebates, lo sé. Ya va a empezar agosto, entonces tocaba ya hacer los favoritos del mes de julio. Canción más escuchada del mes. Música árabe, música de danza del vientre, no suelo escuchar mucha o siempre escucho la misma, la que es de hace mucho tiempo. Pero sí que les quiero dejar una canción que he estado escuchando mucho en este mes, que se llama Yalda, de Nancy Ashram. Que es una cantante que, bueno, yo creo que mucha gente la conoce. Y si no la conoces, aquí te lo dejo para que la pongas en YouTube, en Spotify o donde tú quieras. Escuchar esta canción. Seguramente que les va a gustar y el videoplay seguro que también. Belly Dancer, ¿qué más he visto en julio en YouTube? Este mes he visto muchos vídeos. No sé si es porque YouTube me la recomendaba, me la recomendaba, me la recomendaba. Pero he visto muchos vídeos de la bailarina Zayda, la bailarina argentina Zayda. Y ahora como muchos bailarines en los que se incluye Zayda han ido a Egipto, pues estoy viendo todos los vídeos de las actuaciones que están teniendo allí. Todas esas cosas, los estoy siguiendo muchísimo. Canales en general que más haya visto. En esta ocasión les voy a presentar dos canales, que yo creo que no los he repetido. Creo que nunca les he hablado de estos dos canales. El primero de todos es el canal de Verdeliz. Es un canal que sigo desde muchísimo, muchísimo tiempo. Por no decirles que desde muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Este canal es de una chica que siempre nos cuenta su día a día en vlogs. Y son unos vlogs especiales, por supuesto. Porque no solo sale ella, porque son una familia muy, muy grande, de verdad. Están ella y su marido. Luego tienen un niño que es como el mayor. Luego dos niñas pequeñas. Otro niño pequeño que creo que tiene casi dos años. Y ahora está embarazada de miguisos. Entonces, parece una telenovela, pero es la vida real, en serio. Entonces a mí me encantan. Me encantan, siempre los he seguido desde el principio. Yo creo que desde que el niño mayor era chiquitito. Así que me encantan. Se las recomiendo. Y otro canal que lo he encontrado este mes. Y ese canal se llama Gym Virtual. Hace muchos vídeos de tonificación, para bajar de peso. Todas esas cosas que la gente suele buscar mucho en verano. Yo no es que lo esté buscando en verano, todo el año. Pero de verdad me ha gustado muchísimo, porque encima tiene una página web, a la cual me acabo de inscribir hace un par de minutitos. En la que tú te inscribes y puedes ver unos calendarios que ya los tiene programados. Y te pone, por ejemplo, día uno. Y te pone todo lo que tienes que hacer ese día. Y si lo haces, pues le das click como que lo has hecho. Y todas esas cosas en plan seguimiento. Suscriptores de YouTube, ¿qué más comentaron en julio? En esta ocasión han sido muchísimos. Muchísimos. La verdad que el mes de julio ha sido uno de los meses en los que el canal ha tenido más actividad. Tanto en las redes sociales como en YouTube. Y ha crecido muchísimo. Así que los que más comentaron en YouTube son... Muchísimas gracias a todos ustedes por comentar y espero que lo sigan haciendo. Suscriptores más recientes en YouTube. Como les digo, este mes de julio la verdad que ha crecido una pasada el canal. Son muchísimos los que se han suscrito al canal en este mes. Así que voy a decir los últimos que me salen a mí que se han suscrito. Liliana Alvarado, Miss Bacme, Alexia Yasu, Brenda Narváez, Andrea C. H. Brenes y Carla Díaz. A ustedes y a todos los que se han suscrito en este mes y que no los he podido nombrar. Porque si no me pegaría un video entero nombrándoles. De verdad que muchísimas gracias y espero que estén por mucho tiempo en el canal. Y comenten aquí debajo en los comentarios. Seguidores de Instagram que más le dan a me gusta a mis fotos. En este mes de julio son Nadine, Sonia, Abigail Araceli, Dicha792, LadyDragon.es y En Arera. Muchísimas gracias chicas. Canales de Belly YouTubers más vistos en julio. Como ustedes saben, cada mes siempre les voy dando a conocer un canal de una Belly YouTuber que yo siga. Y por lo general ya me estoy quedando sin canales de Belly YouTuber. Así que necesito que ustedes me digan qué canales de Belly YouTuber ustedes ven. Por favor, díganmelo aquí debajo en los comentarios. Y como no quiero repetir cada mes los mismos, pues este mes les dejo con un canal. Se llama Juliette Eye o Juliette Eye. Te lo dejo por aquí el nombre. Y es una chica que habla muchísimo sobre la danza tribal. Es una Belly YouTuber que se dedica a hablar de la danza tribal, de peinado, de accesorios. Y yo creo que les va a gustar muchísimo. Así que pásense por este canal. ¡Chapelo hoy, madre! Seguidores que más comentan y más le dan a me gusta en Facebook. Tengo que decirles que en esta ocasión en Facebook no va a estar el trío comentón. No sé por qué, pero esta vez no coincidieron las mismas personas. Así que bueno, vamos a decir quienes han comentado muchísimo en este mes. Muchísimas gracias también a ustedes por comentar mucho y por darle a me gusta a las publicaciones de la página. Vídeo de Esencia Oriental más visto en julio. Otra cosa que me ha dejado loca, ¿vale? Que me ha dejado loca. Es que el vídeo que más les ha gustado este mes es el vídeo del estilo libanés con 199 visualizaciones. Por lo menos en este momento en el que estoy grabando. No sé a cuánto estará ahora mismo. Pero vamos, que 199 visualizaciones. Muchísimas gracias, de verdad. Porque en menos de una semana casi llega a las 200 visualizaciones. Porque sé que a ustedes les encantan los belidebates, pero que les haya gustado tanto este vídeo, para mí es muy, muy, muy importante. Vídeo de julio que más gustó de Esencia Oriental. Y el vídeo que más gustó no fue el del estilo libanés, no. El que más les gustó fue la primera parte del especial segundo cumpleaños de Esencia Oriental. A mí, de verdad, me dio curiosidad porque el especial son tres partes. Les podría haber gustado las tres o no. Pero de verdad que les gustó más la primera parte. Y yo creo, yo creo, que les gustó muchísimo por la canción. Bueno, y para terminar estos favoritos del mes, como siempre, les dejo cómo han terminado las redes sociales en este mes de julio. En YouTube hemos terminado con 281 suscriptores. Ya queda poquito para los 300. Vamos que podemos. En Facebook hemos terminado con 877 seguidores. Ya queda poquito para los 900. En Instagram hemos terminado con 53. Y en Pinterest nos hemos quedado con 6. Muchísimas gracias a todas esas personas que se han unido, a las que llevo muchísimo tiempo. Y a los que están viendo este vídeo o los vídeos nuevos y se quieren suscribir. De verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Seguramente que estaban esperando otro tipo de vídeo, pero estamos a final de mes, así que teníamos que hacer un favorito del mes. No se preocupen que ya los próximos vídeos serán más de la temática, de lo que solemos hablar en esa encuvientad. Una nueva noticia que tengo que dar de Kaira Belly Vlogs, que si no la digo por aquí en los Belly Vlogs se me olvida decírselo. Y es que tenemos nueva página en Facebook de Kaira Belly Vlogs. Bueno, la página está hecha, se las dejo aquí debajo en la cajita de información por si me quieren seguir también por ahí. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, dale al botoncito de me gusta, ponlo en favoritos, compártelo con tus amigas, con tus amigos, con quien tú quieras que conozcas en su oriental. Recuerda que tengo redes sociales y te las dejo aquí debajo del vídeo, en la cajita de información. Recuerda que también te puedes suscribir aquí debajo con el botoncito de suscribirse. Dale click y te llevará a la portada del canal y te podrás suscribir y seremos muchos más y llegaremos por fin a los 300 que se están resistiendo, pues lo vamos a conseguir. Les mando un beso muy muy grande de esos que siempre 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 les mando. Y nos vemos muy pronto en Esencialiental. ¡Chao! ¡Hola! Aquí estamos de nuevo. Tengo mis compañeras por aquí.